Chiqui Rivera se fue de vacaciones con sus inseparables amigas para iniciar los festejos de su cumpleaños número 37 que será este 26 de junio. Así que la famosa cantante se trasladó a un paradisiaco lugar para relajarse y divertirse como ella solo sabe hacerlo. Y claro que desde sus historias de Instagram ha estado compartiendo con sus seguidores imágenes y videos de lo mucho que está disfrutando pero sobre todo de lo hermoso que está el lugar que eligió. Como ya sabemos a la hija de la diva de la banda le encanta la buena vida y era de esperarse que para los festejos de su cumpleaños escogiera un espectacular lugar. Rodeada de lujos y comodidades. Y a juzgar por lo que hemos podido ver en redes sociales el lugar está imponente. Digno de unas vacaciones del sueño lleno de vegetación frente al mar con una alberca enorme y unas instalaciones super amplias y lujosas. Si no me creen chequen bien las imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! Te lo veo, UNA T ÍĕE! ¡Gracias! ¡M viewersww.... ¡Mymy! Oh! ¡No pasa! Y yo así ni una, en pizza. ¡S Fuk boss' ¡Suscríbete al canal! Y como podemos ver chiquis Rivera y sus amigas han aprovechado muy bien la ocasión para mostrar sus cuerpos en bikini. ¡Suscríbete al canal! Bueno mis amigos de Noticias de la Red hemos llegado al final de este video. Recuerda si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal si no lo has hecho y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que tengamos nuevo video. No olvides dejar tu comentario y te espero en el siguiente video. ¡Hasta pronto!